Contento, contento por él, porque además ha tenido muchas dificultades de lesión este año, entonces cuando estaba bien y cuando juega y cuando lo veo jugar 90 minutos y cuando lo veo marcar, claro que muy contento por él, por el equipo y bueno, podía meter gol antes en la primera parte también, pero bueno, hay que sufrir, hay que luchar y yo creo que los chicos lo que hicieron hoy es esto, trabajo hasta final, con tu equipo, con tu rival muy complicado hoy, que han jugado también muy bien y contento, contento de trabajo y contento de sumar hoy otra vez tres puntos. Bueno, es que significa mucho, significa que todos son importantes, que cuando juegan cumplen y eso es importante, es importante porque para un entrenador, cuando no tiene solo 13 o 14 jugadores, cuando tiene 20, 21, que puede jugar a cada momento es importante, porque además cuando jugamos, como tú decías, cada tres días, es una temporada, es siempre difícil y lo que hacemos de bien nosotros es que juegan todos y cumplen todos y eso es el bueno de este equipo. Nosotros hemos cumplido y eso es el más importante, luego lo que hacen los demás lo vamos a mirar, pero no importa, tienen que jugar, lo importante para nosotros es sumar hoy, porque claro, si tú hoy no sumas, la liga se pone más complicada, entonces ahora lo que tenemos que pensar nosotros es descansar bien y pensando en el partido de miércoles, lo bueno es cuando resulta que suma tres puntos contra un rival difícil y que eso, con el esfuerzo de todo, hemos conseguido sacar los tres puntos y eso es importante para nosotros hoy, para preparar también el partido de miércoles, lo preparamos de la mejor manera. Sí, jugamos la liga, pero al final conseguimos los tres puntos, entonces contento porque además juegan todos y eso es importante, descansa algunos, pero siempre pensando en el partido, bueno, que tenemos que jugar, porque somos muchos jugadores y cuando tú tienes que hacer la convocatoria, tengo que dejar a jugadores fuera y de vez en cuando a lo mejor, bueno, Modric, perdona, Kroos tenía que descansar, pero descansar totalmente, estar en casa y pensar en otra cosa, viendo el partido, claro, pero pensando en otra cosa y los demás, los que estaban aquí, lo hicieron muy bien y contento porque, sabes, cuando tú sumas, significa que el trabajo se ha hecho bien. Bueno, en mi cabeza quiero, quiero y pensamos que van a llegar Karime y Cristiano con nosotros, que estemos todos juntos y no he hecho la animación pensando en el partido de miércoles con Isco o con José. Bueno, solo pensé que había que cambiar, hemos cambiado dos, tres cosas, dos, tres jugadores, lo hicieron muy bien y ya está, nada más. Sí, sí, pero totalmente, totalmente con Lucas y con todos, de todas formas, porque además Lucas hizo, jugó el primer partido en City. Sí, entonces sí, yo confío en todos, de todas formas, en toda mi plantilla, todos, porque están todos listos a jugar y cada vez que hay uno que entra lo hacen bien, cada uno que uno descansa le viene bien y nosotros lo que mostramos es que somos un equipo, un equipo con muchos jugadores importantes y, bueno, para mí, pero para todo el cuerpo técnico, porque no es una cuestión solo mía. Es una cosa que siempre mirando hacia el grupo, al equipo y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Sí, pero lo que ha tenido Gareth es que ha tenido un poco de problema, pero Gareth puede aguantar y puede hacer lo mismo que Cristiano, puede jugar mucho partido y lo que está haciendo, él se está recuperando físicamente muy bien. Y es bueno porque tenemos ahora el fin de temporada que es muy importante para nosotros y, bueno, cuando tú veas a un jugador importante, meter gol en un partido tan importante como hoy, de cara al miércoles es bueno. ¡Gracias!